La mitad, la pieza, el arroz, el tapón, el tapón, la conducción para el tiro. La mano, la mano, la mano, el lado, el lado. Seis, siete y ocho. La tato, la tato, la tato, la tato, la tato, la tato, la tato. ¡No! ¡Vamos! ¡Derecha! Contra todo el mundo. Ponte, barriga, hombros, cabeza, pecho arriba. Rodríguez un poquito tensionada. Pecho en forma de lápiz. Manos atrás. Nos subimos. Tenemos que cerrar la izquierda hacia arriba. Grande, grande. Estirado hacia arriba. La cabeza, bien. Me quita.